Foto, es un santo, Derlis González jugará en el fútbol de Brasil tras dejar Ucrania, buen nivel. En la pasada temporada González, de 24 años, tuvo un rendimiento parejo a lo largo del torneo en el Dinamo Kiev de Ucrania hasta la semana pasada se mencionó que el volante ofensivo Derlis González podría convertirse en refuerzo de cerro porteño de cara al segundo semestre del ciclón, sin embargo, nada de eso pasó y tampoco pasará porque el exjugador de Rubio Ñu, Guaraní y Olimpia es la flamante contratación del Santos de Brasil. El atleta ya se encuentra en la ciudad de San Pablo, donde se reunió con los principales directivos del club donde brilló Pelé. El elenco santo acaba de incorporar al costarricense Brian Ruiz y al uruguayo Carlos Sánchez con el objetivo de recuperar terreno perdido. Hace más de dos semanas se iniciaron las conversaciones entre el Dinamo Kiev de Ucrania, el jugador y la institución donde en los últimos años surgieron Diego, Robiño y Neymar. González se inició en la escuela de fútbol de Cerro Coraz, a nivel profesional debutó en Rubio Ñu e igualmente jugó en nuestro medio, en Guaraní y Olimpia. En el exterior militó en Benfica B, Basilea de Suiza y Dinamo Kiev. Paraguay, si soñar de Erlis González es un jugador caro, gana mucha plata y si había un país que le podía pagar, ese era Brasil. Paraguay, si lo hacía un jugador caro.